Bueno, esta mañana hemos salido de Kosong Marina, este lugar en el que hemos estado tan bien protegidos para el tifón que pasó con tan mala leche. Y bueno, aquí podemos ver incluso algunas de las bollas que el gobierno pone para los barcos más grandes que pueden entrar aquí a refugiarse. Ahí tenemos un ferry que está amarrado a una de ellas. Y bueno, hoy salimos con destino a Tong Yong, que son unas 25 millas de aquí, a una marina del mismo grupo, Hansen Marina. Y bueno, pasaremos allí un tiempo a ver qué tal. Es una sensación más rara cada vez que cruzas estos puentes, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡No hay que poder ver esta vela! ¡Está bien! ¡Muy buenas condiciones! ¡Gorean farming! Con granjas de... una idea de mejillones o... de ostras. Y es que está todo plagado de estas granjas. laberinto hasta aquí hasta el quinto pino para poder para poder cruzar yo El marco Bollero Bueno pues ahí dentro es donde está la marina donde vamos Mira el carro cable Ahí está Dongyong y esta es la pequeña villa que no sé ni como se llama, luego lo veremos Es también un lugar bastante tranquilo Medido aquí en este... Este es un resort Hans Sands Marina Resort Y esta es la pequeña marina Pero con buena pinta, veremos a ver qué tal ¡Vamos! 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 No podía encontrar el barniz que siempre utilizaba, que era un barniz marino Acabé comprando esta pintura coreana Y bueno Y bueno, veremos a ver el resultado De momento el color es este No pinta mal No pinta mal del todo Así que veremos el resultado Así que veremos el resultado Cuál es Al cabo de... Al cabo de... Al cabo de tiempo El color es un poco raro Pero bueno Pero bueno, no está de todo mal Veremos a ver si aguanta las inclemencias del entorno marino Y aquí Ya tenemos Finalmente La recompensa La recompensa diaria La medicina Se acabó La pintura Por hoy Y bueno Esta es una parte de aquí de Tong Yong Muy... Muy bonita la verdad Y estas son las réplicas de los barcos de la Edad Media Que mi héroe El General Lee Utilizó para Hacer retroceder A los japoneses En sus intentos de invasión De la península de Corea El valiente General Lee Empieza para hacerse un barco Que no se diga que aquí en Corea No extendemos las tradiciones Gracias No 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 ¡Suscríbete!